De regreso con más información amigos, el Ministerio de Salud continúa investigando un posible caso de meningitis tras la muerte de un menor de 5 años de edad. Señala que todavía no se conoce qué afectó al niño y se esperan los resultados de los cultivos. Veamos. Las clases se dieron con normalidad en el colegio alemán Humboldt ubicado en los Ceibos. Su rectora indicó que en la institución se están tomando todas las medidas preventivas en un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud. Nosotros estamos manteniendo la calma, haciendo lo que nos toca hacer, es decir, hemos tomado medidas preventivas con todos los niños que estaban en directo contacto con el niño. Se ha procedido como siempre, que se están limpiando las aulas, se ha desinfectado. Tras la muerte de un alumno de 5 años de edad el pasado 27 de enero, las autoridades de salud investigan las causas del deceso. Es un caso sospechoso, no está confirmado por estudios de laboratorio que se siguen realizando los diferentes tejidos de necropsia y un poco los controles ya se vienen realizando. La acción es únicamente en el aula o los contactos directos, es decir, familiares y en el aula donde estuvo el chico. Es una bacteria que solo se transmite a través de contactos directos, así que no es que ande en el ambiente. Se están realizando todos los estudios bacteriológicos. Algunos resultados que son de manera inmediata ya están entregados y son negativos. Los estudios que seguimos haciendo, que son a materia de cultivo y de los tejidos de necropsia, esos se realizan durante los siguientes 15 días. Es decir, podemos tener resultados dentro de los próximos 15 días, diferentes estudios cuando se vayan realizando los cultivos. El coordinador del Ministerio de Salud de la Zona 8 indicó que aún no existe un diagnóstico de la autopsia. Ese es un mensaje transmitido en redes que es absolutamente falso, el reporte de autopsia no existe, no está todavía. Es un estudio bacteriológico de todos los tejidos, eso no es un tema que esté de un día para otro. Sin embargo, de manera irresponsable se transmitió en redes. Se informó además que con los compañeros del pequeño que tuvieron contacto directo con él, también se tomaron precauciones. Se administró una medicación profiláctica, el resto de niños no son considerados contactos ni en ningún otro establecimiento. Se le ha dado un medicamento preventivo, alrededor de 40 niños fueron que estaban en las dos aulas porque son dos aulas que se mezclan bastante. Los padres de familia llevaron con normalidad a sus hijos a clases. Todo tranquilo, la verdad es que todo tranquilo, realmente no creo que deberían alarmarse para nada. La gente ha sido comunicada, los padres han sido comunicados de que el Ministerio de Salud está tomando las medidas junto con las autoridades del colegio y ellos están manejando la situación. Informó Rosalena Vascones.